Hola a todos y bienvenidos a misdiy.es Hoy os traigo un DIY de decoración ideal para darle un toque a vuestras casas después de las vacaciones Os voy a enseñar tres maneras diferentes de cómo customizar unas latas de conserva Si queréis ver cómo se hace, quedaos a ver el vídeo Para este diseño vamos a usar pintura en spray y guantes, puntilla y silicona caliente Empezamos pintando la lata de un color base y esperamos a que se seque Cortaremos la puntilla de la medida de la lata y la pegamos con un par de gotas de silicona caliente para que no se mueva A continuación pintaremos de nuevo la lata en otro color haciendo hincapié sobre la puntilla Es mejor dejar secar entre capa y capa ya que mucha pintura de golpe crea pegotes y afea el resultado Una vez seca la pintura retiramos la puntilla y listo Si la silicona ha retirado parte de la pintura dorada podemos rociar un poco de pintura sobre una superficie Y con un pincel recoger una pequeña cantidad y retocar la lata Para este diseño vamos a usar cuerda y silicona caliente Colocamos una gota de silicona en el borde inferior de la lata y pegaremos un extremo de la cuerda Este DIY es muy fácil, iremos enrollando la cuerda alrededor de la lata pegándola con gotas de silicona cada pocos centímetros Al final solo tenemos que cortar el sobrante y pegar el extremo de forma que se note lo menos posible y listo Para este portabelas vamos a necesitar martillo, un clavo, una plantilla y celo, pintura en spray y guantes Podemos dibujar la plantilla directamente en la lata con un rotulador permanente Aunque yo he elegido imprimir una plantilla para que quedara más perfecto Fijamos la plantilla con el celo a la lata y la colocamos sobre una superficie protegida que amortive un poco los golpes Iremos colocando el clavo sobre la línea del dibujo y clavándolo con el martillo para hacer los agujeros Una vez contorneado todo el borde retiramos la plantilla y ya estamos listos para pintar Yo uso pintura en spray porque considero que tiene un mejor acabado, pero si lo preferís podéis usar otro tipo de pintura Es importante elegir un sitio que esté bien aireado para evitar inhalar los gases tóxicos de la pintura Por último dejamos secar y ya está listo para usar Como veis estas tres maneras de reciclar las latas son súper sencillas Espero que os haya gustado Y bueno, no olvidéis compartir vuestras fotos en las redes sociales y etiquetarme para que pueda ver vuestros DIY Que me encanta verlos y poder comentarlos y poco más Espero que tengáis una feliz, feliz semana y nos vemos pronto con nuevos tutoriales ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Gracias.